Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a tu canal de Te Hago el Mandado. Hoy te voy a decir cómo puedes obtener tu certificado de vacunación por aquí, por el Ministerio de Salud. Pero antes de empezar, como siempre te recuerdo, suscríbete, comenta, comparte, manito arriba y dale a me gusta. En el buscador de tu preferencia vas a colocar MPPS, que es el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Haces clic en el primer enlace y llegas a una página como esta. Vas acá, al lado izquierdo, consulta COVID-19, haces clic ahí y llegas a una página así. Si ya estás registrado, colocas tus datos de inicio. Si no, vas aquí a registrarme. Y este usuario no está registrado, así que vamos a aprovechar a hacer el registro. Y aquí están los datos que hay que completar. En el caso de no ser doblado, documento, nombre, nombres, nombres y apellidos, sexo, correo. Lo importante es que sea un correo que esté activo y que tenga acceso a él. El teléfono, preferiblemente el teléfono, si está registrado en Chiquiaba Patria, ese teléfono que tiene él. Y la clave de acceso y verificarlo. Entonces, vamos a completar los datos. Aprovechamos a leer aquí. Con respecto a la clave, deben ingresar o contener una mayúscula, un carácter especial y un número. Bueno, entonces, completamos. Ok, entonces vas aquí, te sale que escojas una frase. Así como las preguntas de recuperación, aquí son unas frases de recuerdo. Siempre anotar o, si eres electrónico, hazme captura y mándalo a algún sitio donde lo puedas conseguir otro momento que no necesites. Entonces, yo voy a escoger qué paso es requerido para verificar que está prestando atención. Vamos, ya confirmamos la frase. Y ahora vamos a inicio de sesión. Aquí está, completamos los datos. Ok, aquí salen los datos, bienvenida y hacemos clic en agregar. Y completamos estos datos. La fecha de aplicación, el número de lote, el nombre de la vacuna, la dosis y el centro de vacunación. Completamos. Aquí se deslega el calendario, seleccionan la fecha. Una vez completados los datos, si ya cargó la primera dosis y desea agregar la segunda, hace aquí clic en agregar. Vuelven a salir los datos, la fecha, número de lote. Nombre la vacuna, centro de vacunación, dosis. Completa los datos, usar el calendario aquí, completa la fecha. Importante, verifica la información. Si desea realizar algún cambio, va aquí opciones. Y lo realiza. Una vez que ya tenga cargado toda la información y aquí en procesado, cambie el estatus así, ahí ya puede ingresar nuevamente a la página, descargar el archivo e imprimirlo. Quería terminar el video mostrándole el cambio del estatus así. Sin embargo, como comento acá, el proceso no es tan rápido. Puede tardar días e incluso semanas. Con respecto a esta solicitud, ya lleva semanas de espera y aún no ha cambiado el estatus. Y esto es todo acá. Y con este video, con este certificado de vacunación COVID. Si tienes más preguntas, dudas o comentarios, déjamelo en la cajita de descripción. Y como siempre te recuerdo, suscríbete, comenta, comparte, manito arriba y dale me gusta. Hasta la próxima. Bye, bye.